Música Era un buen caballo pa' andar en el rancho Otra si un sombrero, si era equis de lado Ahí entre las brechas la paso pa'l mano Con mi treinta y ocho y un cuerno pausado El diablo no duerme, lo espero sentado Con un cigarrito para lo estresado Música Conozco de todo, tengo buena charla Disfruto placeres también de la chamba Agarro descanso cuando tengo chanza Se me prende el foco y agarro la banda Y da solo hay una y hay que disfrutarla Porque en un ratito te llevo a la parca Música Yo no soy de los que se apachurran Estoy puesto si me ocupan Yo soy gente con mi gente Solo quiero el bien pa' mi familia A un lado las envidias También los cuchis corrientes Soy de los que viven el presente Y presente tengo a los ausentes Música Pino con los pinos Cuento con amigos Y de sobra saben que cuentan conmigo Nunca sé su casa haciendo por las buenas Porque por las malas Ni súper despiertan Tengo antecedentes por no ser dejado Si buscan, encuentran Ya lo he demostrado Música Con unos tecantes me alegro el momento Y con un ordeño me pongo contento Muy agradecido estoy con el de arriba Porque me levanto con un nuevo día Mis hijos queridos y por mi familia Topias donde, donde salen doy la vida Yo no soy de los que se apachurran Estoy puesto si me ocupan Yo soy gente con mi gente Solo quiero el bien pa' mi familia A un lado las envidias También los cuchis corrientes Soy de los que viven el presente Y presente tengo a los ausentes Música Amigos nuestros en esta noche Las nuevas voces del corrido Los dos carnales A dueto con Gerardo Ortiz Te entregan este corridazo se llama ¡Déjate de cusa! Música Déjate de cosas tú eres un hombre de rancho Aquí con tus botas, tus escuelas y caballo Que a ti ya se te olvidaron Fuiste al otro lado y en billetes te has borrado Pero creo que te han cambiado Música No digas mentiras, nomás ando alivianado Hoy me la navego arriba de un carro bañado Porque así le he batallado Ha sido una chinga ser un indocumentado Te juro que no he cambiado Aquí noche y día Tomamos frijoles con quesito y con tortillas Era más feliz entre caballos y gallinas Y ahora me presumes de la tierra maravilla Música Puede que sea cierto Pero tú defiendes el ganado todo el tiempo Por andar de perro, de sin y brincar el cerco Y si no hay dinero, fallarás en el intento Aquí está mi abuelo preguntando por su miedo Aquí está mi padre en el rancho envejeciendo Música Dales un abrazo a los viejones de mi parte A veces que extraño mi caballo Pa' pasearme y el canal para bañarme Pero como quiera aquí me la paso con madre De eso no puedo quedarme Música Dice que como hombre no me salgas con fresadas Aquí siempre traigo a la bota bien aterradas Que de eso no te fijabas Y háblame a mis viejos porque la vida se acaba Y mi Amanda preocupada Música No te me apendejes Somos muy iguales pero también diferentes Yo traigo de marca mis zapatos y mis lentes Para eso trabajo Pa' verme como la gente Música Yo aquí tengo vacas Y aquí de billete también puedes hacer vacas La vida de rancho no me agüita ni me opaca Porque fue la escuela que no ceredo ni tata Alibu Alibu Como me fascina la vida de rancho Como me fascina el canto de los gallos Cuando el perro trota atrás de mi caballo Traigo mi pistola yo ando preparado Como son las cosas a que soy nacido Y a que fuimos creados Música Mi palabra vale lo que digo se hace Aunque las ofensas no son de mi clase Pero soy directo y digo las verdades Mi familia siempre son mis prioridades Y los pollos no compiten con los gallos Cuando recién nace Música Yo soy un ranchero que carga una escuadra Hay nomás para que vean de que se trata Del sombrero nunca ha importado la marca Que no se equivoquen traemos buena paca Les daré a entender de que trata la vida Fuega pa' delante si cargas envidias Pero Durango Tierra ponzoñosa Tengo mi guarena Para un buen amigo siempre está mi mano Yo nunca traiciono así no me educaron Es mejor que el sol salga pa' todos lados Y a todos le damos siempre el mismo trato Pero el que nos tire o quiera traicionar No se queda intentando Música Yo soy un ranchero que carga una escuadra Hay nomás para que vean de que se trata Del sombrero nunca ha importado la marca Que no se equivoquen traemos buena paca Le daré a entender de que trata la vida No irás para adelante si cargas envidias De mero Durango Tierra ponzoñosa Tengo mi guarena Yo deseo que te vaya como quieres Si mi vida es diferente a lo que tú prefieres Hablas de mujeres y de mis excesos Yo a tu boca le entregué mi mejor beso Es más fácil que los gatos tengan alas Si en mi vida pesan malas cosas malas Mis errores yo sí puedo remediarlos Pero tú no diste chance de arreglarlos Y por alguien como tú No sería cabrón y vago El amor que tú me diste Dime cómo te lo pago Sé muy bien que desconfías Pero sé que todavía En tu corazón hay algo Y de mujeres y pasiones Ya inventé mil colecciones Yo contigo no tendría nunca malas intenciones Pero sé que ya no se hace Yo te busco y no te encuentro Mas no pierdo la esperanza De entregarte lo que siento Junto al corazón que tengo Yo decía que la vida valía nada Hasta que te conocí mi prenda amada Mil botellas he tomado a quemar ropa Pero no hay mejor sabor que el de tu boca Es más fácil que los carros un día vuelen A que tú hablando conmigo te desveles Eso de que soy cabrón puede ser cierto Enamorado como lo era don Lamberito Y por alguien como tú Y no sería cabrón y vago El amor que tú me diste Dime cómo te lo pago Sé muy bien que desconfías Pero sé que todavía En tu corazón hay algo Y de mujeres y pasiones Ya inventé mil colecciones Yo contigo no tendría nunca malas intenciones Pero sé que ya no se hace Y yo te busco y no te encuentro Más no pierdo la esperanza De entregarte lo que siento Junto al corazón que tengo E no te encuentro Y yo te busco y no te encuentro Y yo te busco y no te encuentro Otra vez la cantaleta, día que vas a ir y te digo la neta Que faltan ganas o es el miedo el que te aprieta Pasas haciendo y deshaciendo la maleta Es puro wiri wiri, si lo que sube baja Eres espanta tonto si al final siempre te rajas Otro con ese hueso, que en esto no soy nuevo De viejas como tú, la net del celo traigo lleno Y te pido disculpas si te hablo muy al chile Pero quiero ayudarte nada más pa' que te animes Le bajas dos rayitas pa' platicar conmigo Si me sacabas de onda pero ya estoy bien curtido Aclarando amanece y aquí ya amaneció Y con todo respeto si te vas o si te quedas Y eso lo decido yo Y eso lo decido yo chiquitita Puro los carnales Andro con ese hueso, que en esto no soy nuevo De viejas como tú, la net del celo traigo lleno Y te pido disculpas si te hablo muy al chile Pero quiero ayudar nada más pa' que te animes Le bajas dos rayitas pa' platicar conmigo Si me sacabas de onda pero ya estoy bien curtido Aclarando amanece y aquí ya amaneció Y con todo respeto si te vas o si te quedas Eso lo decido yo Hoy hablemos de ador Hoy tomemos licor Hagamos una fiesta Y que nos amanezca Te daré mil besitos en mi camioneta Pa' que desde ahorita lo tomes en cuenta Y dile a tus amigas Que ahorita regresas Quita mi confusión Dame tu corazón No tengo una jipeta Traigo una forza etenta Si quieres me quito mi tejana negra Pase lo que pase todo aquí se queda Que sinceramente Yo te veo contenta Bonita me quedé en shock Te dedico este shock También esta canción Mis compas se quieren ir Pero me quedo aquí Yo te quiero abrazar Y te quiero decir Que soy un borracho Pero buen muchacho Te beso y te abrazo También te apapacho No la pienses tanto Porque ya no aguanto Y puro dos carnales Ahí le va bonita Y súbase a mi trocona vieja Quita mi confusión Dame tu corazón No tengo una jipeta Traigo una forza etenta Si quieres me quito mi tejana negra Y pase lo que pase todo aquí se queda Que sinceramente Yo te veo contenta Bonita me quedé en shock Te dedico este shock También esta canción Mis compas se quieren ir Pero me quedo aquí Yo te quiero abrazar Y te quiero decir Que soy un borracho Pero buen muchacho Yo te beso y te abrazo También te apapacho No la pienses tanto Porque ya no aguanto Que soy un borracho Con un beso me recibe el señorón, los saludo de apretón aunque tiene manos cansadas Trabajarse le hizo vicio, albañil su buen oficio y muy dura sé que fueron sus jornadas Ahí te va querido abuelo tu canción, ahorita que estás presente soy el más afortunado Tu mirada no refleja, usted dijo pare oreja y en la vida siempre póngase abusado Y te tienes y a la pizca de algodón, me llevabas para mí era una emoción Y ojalá me hubiera quedado morrido a mirarte tararear una canción y verte pegando ladrillo Ser tu nieto es la aventura más perfecta, aunque a veces me agarraras el pie con tu bicicleta Y saltar arriba de tu gran barriga y escuchar de ti bastantes historietas El viejón que me cargaba entre sus brazos, él no tiene competencia Abuelo no te preocupes por favor, mi abuelita está contenta porque pudo ser tu esposa Unas hijas muy hermosas fue su fruto cosechado y mi tío que mi respeto se ha ganado Devota y sombrero yo te quiero ver, resumiéndole a tus nietos a todo el que se te arrima Y a la gente se imagina lo que canto y lo que digo, abuelito siempre quédate conmigo Y que tienes y a la pizca de algodón, me llevabas para mí era una emoción Y ojalá me hubiera quedado morrillo, a mirarte tararear una canción y verte pegando ladrillo Ser tu nieto es la aventura más perfecta, aunque a veces me agarraras el pie con tu bicicleta Y saltar arriba de tu gran barriga y escuchar de ti bastantes historietas El viejón que me cargaba entre sus brazos, él no tiene competencia Y pensar que lo nuestro prometía tanto Y aunque sé que de esta me levanto, no me deja de doler Pensar en lo que pudo ser, ya no será Porque de querer y si quiero Y aunque sé bien que no debo, porque eso es rogar y no se me da Y aquí la pregunta del millón ¿Quién tuvo la culpa tú o yo? Hoy sale sobrando, ay, pues no me diste la razón ¿Y qué se supone debo hacer? Si voy a buscarte o no volver Me quedo sentado, ay, o tal vez tenga que correr Estoy en la etapa de la negación No sé si me quieres o de plano o no Y me duele un chingo, ay, la pregunta del millón ¿Y quién tuvo la culpa, mi reina? Usted o yo Y puro dos carnales Y pensar que tal vez esto no era pa' tanto Pero los planes cambiaron tanto Que cambiaste también tú Y duele porque eras mi plus Ya no será Porque de querer y si quiero Y aunque sé bien que no debo Porque eso es rogar y no se me da Y aquí la pregunta del millón ¿Quién tuvo la culpa tú o yo? Hoy sale sobrando, ay, pues no me diste la razón ¿Y qué se supone debo hacer? Si voy a buscarte o no volver Me quedo sentado, ay, o tal vez tenga que correr Estoy en la etapa de la negación No sé si me quieres o de plano o no Y me duele un chingo, ay, la pregunta del millón No sé si me quieres o de plano o no No sé si me quieres o de plano o no En fin, yo no cambiaré Que a mil veces te lo dije Y hasta pareciera que tengo que ser como te gusta Y no En fin Asustarme no jaló Hay motivos infinitos para ser como la soy Te la pasas diciendo que estás cansada Te la juegas de muy brava Pues bravo, te vas de aquí Pues bravo, te vas de aquí Vete Lárgate de aquí, hazme un favor Y no quiero más volver a verte Llévate, llévate todo, no dejes nada Pero vete, pero vete Y ojalá que encuentres lo que buscas Ojalá que tengas suerte Piensándolo bien mejor y te quedas Me voy yo Y curo dos carnales chiquititas Ay, ay El fin Se veía venir No aguantaste ni siquiera el primer round Y la neta Y la neta que esto no más no funciona Te la das de muy cabrona Pero te topaste aquí Vete Lárgate de aquí, hazme un favor Y no quiero más volver a verte Llévate todo, no dejes nada Pero vete Y ojalá que encuentres lo que buscas Ojalá que tengas suerte Piensándolo bien mejor y te quedas Me voy yo Oh, 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 oh Música Aunque soy gente no me dejo, no me humillo y nunca agacho la mirada Siempre a la orden, pan, desorden y bien pilas Con todita la flebada, sea de día o de madrugada Aquí si hay huevos, hay palabra y hay respeto Nunca andamos con mamadas Siempre palpente trabajando para darle lo mejor a mi familia Yo no me rajo, no me espalco, voy con todo Así me paso los días, siempre con el tiro arriba Y cuando hay chance agarramos la parranda para disfrutar la vida Cuando se ofrece a la mala respondemos Porque no somos pendejos, somos gente de valor En el forral somos mansitos, pero echenle un ojo al cinto Pa' que chequen y se peguen un quemón Aquí se atoran por las malas, por las buenas Aquí andamos al millón Para mis viejos mi respeto agradecido Yo me encuentro de por vida Por esa crianza que me dieron Y por darme más de lo que ellos tenían Eso a mí no se me olvida Si me nos tientan el corazón No me siento, todo sea por mi familia Soy de la gente que se fija en la persona Y jamás en la cartera A los coyotes son los perros Aquí andamos listos para lo que sea No me anden con chingadera Como ya dije, hay palabra y hay respeto Nada más que no le mueva Cuando se ofrece a la mala respondemos Porque no somos pendecos, somos gente de valor En el forral somos mansitos, pero echenle un ojo al cinto Pa' que chequen y se peguen un quemón Aquí se atoran por las malas, por las buenas Aquí andamos al millón Ahí se atoran por las malas, por las malas Yo soy rico porque tengo a los que me dieron la vida A mi padre y mi viejita consentida Con la mente convencida de que nada es para siempre Por lo pronto no me rajo voy de frente Aquí todavía comemos tortillitas con frijoles Y aquí seguimos abajo siendo pobres Pero un beso de mi madre me convierte en millonario Las palabras de mi viejo no están en el diccionario Con trabajos hay monedas en el pantalón Y las cosas salen bien cuando es de corazón Mientras matemos el hambre Lo demás me vale madre Y aquí seguimos abajo viejones Puro los carnales Y no hay agua en mi goma El tesoro verdadero solamente son mis viejos Un abrazo, una caricia, un buen consejo Una familia sincera vale más que todo el oro Y verán que para mi tener dinero no lo es todo Con trabajos hay monedas en el pantalón Y las cosas salen bien cuando es de corazón Mientras matemos el hambre Lo demás me vale madre San Pedro, Coahuila Tú tienes muchos corridos Hoy recordamos la tragedia que pasó cerquita de la coqueta El corrido Héctor La Burra Güero La nueva voz en el corrido te lo entrega Los dos carnales Año del 97 Empezaste con tragedias El año nuevo amanece Después de la balacera Con dos difuntos parece Que fuera cuanto quisiera Llegaba la policía Hasta el lugar de los hechos Héctor Agüero está muerto Eso lo daban por hecho Pero faltaba Fernando Que era su brazo derecho A Héctor Agüero mataron Cerquita de la coqueta Creo que ni tiempo le dieron De sacar su metralleta Y a Fernando lo encontraron Quemado en su camioneta Y así suena los dos carnales Mi compa Y el equipo armado Viajones La gente lo comentaba Con asombro y con temor Este sobra del demonio No existe otra explicación Porque pa' matar a Héctor Se requería el más de dos Una oficina del estado Ya investigaba los hechos A tíos que lo mataron Hemos de lograr su arresto Porque pa' un buen comandante No existe un crimen perfecto San Pedro de las colonias Tú tienes muchos corridos Por los hombres tan valientes Y tragedias que has tenido De Coragüero y Fernando Cantando yo me despido Mis amigos La tragedia ocurre Año de 1994 Febrero 2 Para ser exactos Las nuevas voces del corrido La tragedia de dos compadres Se llama Lázaro Lázaro y Ramiro De las tragedias De San Pedro de las colonias Coahuila Año del 94 Febrero 2 De aquel día No aclaron a los compases Allá en San Pedro Coahuila Lázaro y Ramiro Los que perdieron la vida Ramiro González Campos En vida así se llamaba También Lázaro Palacios Él se fue sin deber nada Nomás por ser compañeros De parranda y de tomada Estando en unas carreras De unos caballos muy finos Se escucha una placasera Y con Lázaro y Ramiro Los dos murieron Así lo quiso el destino Ramiro Ramiro debe una cuenta Según platica la gente Le dio la noche Le dio la noche Y recibió a uno en la frente Le dieron tiro de gracia Para no dejar pendiente Lázaro que hizo salvarse Subiendo su camioneta Subiendo su camioneta Un tiro lo atravesó Y cayó junto a la puerta No había forma de escaparse La muerte hizo su presencia Siempre hay que tener cuidado Con una mala jugada El que anda mal mal acaba Y el que la debe la paga Ramiro salió a su cuento Lázaro murió por nada Ramiro salió a su cuento Ramiro salió a su cuento Ramiro salió a su cuento